Hablamos con Pedro Fernández, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Ciudad Real. Asegura que han elaborado su programa escuchando las necesidades de la gente, con especial atención al desempleo, principal preocupación de los ciudadanos. Hemos elaborado un programa escuchando a los ciudadanos. Nosotros hemos escuchado las tres preocupaciones fundamentales, el desempleo, la transparencia y la desigualdad social. Nosotros para ello proponemos unas medidas en transparencia de ayuntamientos de cristal, de fomento de empleo y unas políticas integradoras con las asociaciones de Ciudad Real. Ciudadanos afirma que es necesario un cambio en Ciudad Real para lograr un gobierno transparente y unas políticas sociales que acaben con las desigualdades generadas por la crisis. El cambio está en tus manos. Ciudad Real pide cambio. Vota Ciudadanos. Vota Ciudadanos.